Ya no, mejor estoy sin ti, lo nuestro se acabó, no me hagas más sufrir Pues ni lo sabía yo, si vamos, realmente ni pensé que valía para esto Lo que pasa que poco a poco me fui metiendo en el mundo y vi que se me daba bien Que a la gente le gustaba y mira, al final salió Charlie Rodríguez Mi vida no tiene color, siempre discutimos, siempre peleamos, me rompes el corazón La verdad es que ha sido bastante duro porque como se suele decir, bueno suelo decirlo yo sobre todo Que nadie me ha regalado nada, ha sido desde el minuto cero, trabajar, trabajar, componerme, producirme, hacerme mis letras Ha sido duro pero a la vez ha sido bonito Realmente el estilo, bueno lo hablamos hace un rato, es un poco como urbano Todo lo que suene urbano, todo lo que suene a latino, reggaetón, dembow, electrolatino Es que incluso me atrevería a hacer bachata, no es ningún tipo de problema Me gusta mucho la música negra y yo creo que también va bastante vinculado Hacer alguna armonía vocal con ritmos latinos Me encanta bailar salsa, me encanta bailar Entonces todo eso intento transmitirlo en mi música Y luego aparte pues también buscar lo que realmente en ese momento está vendiendo Porque tenemos que vivir de algo, entonces yo puedo hacer música que me guste a mí Pero si a la gente no le gusta no puedo vivir de ello Pues ya no, era una instrumental que se hizo para una persona muy conocida de televisión Que no diré el nombre porque bueno Y bueno, como al final no se acabó de cuadrar con él Entonces a mí me gustaba muchísimo esa instrumental que la produje yo Y dije bueno hay que sacarle una letra Y un poco intenté inspirarme pues eso Que después del verano la gente se suele, no sé, se suele como enamorar Y entre la primavera y el verano vienen los amores, vienen no sé qué Y luego también pues en esa época hay un poquito de descontrol Que la gente empieza a romper, las parejas lo pasan mal Luego también pues pensé un poquito en esa gente que sufre, que lo está pasando mal Con esa relación que realmente no la acaba de llenar Y no saben cómo decirle a su pareja hasta aquí hemos llegado O sea ya no, ya no aguanto más, ya no quiero verte, no me llames Y era un poquito también por como un golpe de la mesa Es decir hasta aquí Hola amigos soy Charly Rodríguez Y os invito a que veáis todos los vídeos aquí en Zoom Barcelona TV ¡Gracias!